La teoría de Julián Verbos tajantes Golpes de pecho por caer en seres cortantes Logros de grande Hacerlo de antemano Por las veces que me dije no cantes Tengo que pulir skills en equipo Que cada cosa hecha Tenga el mayor sentido Toda siembra de cosecha Tener abrigo Saciar la sed De los que aún estén Y de mis caídas sean testigos Seguridad De que no hay seguridad En los allegados que claman humildad y fidelidad Que no son de la realeza pero son reales Sigo confiando en que aún no distingo cuáles son reales Vamos a ver entonces Y ahora ¿Qué es? Una transformada de Muriel Ponme el beat de paz mientras el corazón me late No soy de las ñatas rojas pero le doy al bate Cago esa beta de fracasos que me inspiran pa'l combate Pa' que la beta no la defina el empate Irme a vivir al monte a una pequeña casa En un pueblo de esos asediado por los paras Querer es de una vida que nunca ha sido cara Pero nunca ha sufrido por una luz que lo ampara Y como cosa rara Cosas que lo desquician Como sentarse a ver una hermosa risa El susto de caerse en una losa lisa O el descaro de llevar a la voz a misa Cosas que quizás me tienen harto Tanto que ya se venció lo que me dice el pacto Tanto como el tiempo que pasó en el cuarto Tanto como el dinero que invierto en samples ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Maldito dinero ¿Cuánto? Maldito tiempo ¿Cuánto? ¿Por qué estar sin trabajar? ¿Tanto? ¿Solo rapeando? ¿Solo disfrutando? ¿Solo grabando? ¿Solo chopeando? ¿Solo cantando? Al aplicarle la transformada en poder Vemos que le pudimos extraer las frecuencias Maldito tiempo Maldito tiempo Maldito tiempo